Pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido. Mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Gracias. Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. Yo no estoy contento. Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. Yo no estoy contento. Mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón.